Quieren más A esos que da un poco amor Que hacen maldad A esos que da un poco amor Que hacen maldad A esos son las mujeres A esos que hablan como amor Que solo sabe cada dolor Sufrido y dolor A esos que llaman aprender Entre vida y poder Los sentimientos Eso se llama dolor Y la voz de evolución Llena de miedo Porque contento es un machismo Que cada fuerza se hace Que de Poder morir Suor